...tour delictual, aunque claro, se está investigando la participación de estos delincuentes. Sería un grupo de aproximadamente entre 4 a 5 delincuentes quienes habrían comenzado este verdadero tour delictual. Todo comienza alrededor de las 20 horas en la comuna de Vitacura, en un colegio ubicado muy cercano a la autopista. Es ahí donde ellos, reunidos con armamento de fuego y bastante violento, comienzan a intimidar a su víctima y le roban este primer vehículo. Luego, estos delincuentes se habrían trasladado hasta la comuna de Ñuñoa, por el sector de Osa, donde finalmente intimidan a una pareja de pololos que transitaba por ese sector y le roban su vehículo de alta gama. Ellos ya se sentían seguidos por este vehículo, de hecho hasta lo comentaron, en la situación, el cual habían visto ya pasar en reiteradas ocasiones a este vehículo con estos delincuentes. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones también de las víctimas que nos comentaron este hecho. Se bajaron tres, tres de los tres, uno era gordo, dos flacos, los tres encañonaron. Atinaron solamente a robarse lo material, trataron de robarme el banano, que no lo solté por nada. El reloj, me revisaron el cuello a ver si yo creo que sí tenía alguna gargantilla, alguna cuestión, pero más que eso no. Pasaron unos minutos y aquí nos pararon, se cruzaron y en eso que se cruzan, como que Mati pone la cara así como, lo sorprendió. Y yo miro al frente y ahí ya se bajan los tipos. Lo único que atiné es sacarme el cinturón, bajar y me persigue uno con una pistola y me dice, pásame la cartera amiga, pásame la cartera. Una víctima fue abordada en su vehículo particular por un automóvil el cual se cruza en su camino. Y en este caso, descendiendo cinco personas, preunidas todas ellas de armas de fuego, lo intimidan para luego huir en su vehículo por avenida Osa en dirección al sur. En este caso, Carabineros está monitoreando por medio de GPS el vehículo, el cual ya se encuentra ubicado en la comuna de La Cisterna, para luego ser hallado. Y en este caso, esperan las instrucciones del Ministerio Público para posterior peritaje y entrega a su propietario. Este vehículo fue encontrado posteriormente en la comuna de La Cisterna porque tenía corta corriente. Es ahí gracias a la tecnología que se pudo detectar. Pero esto no sería lo único porque esta misma banda delictual, que se está investigando por supuesto su eventual participación, se traslada posteriormente hasta la comuna de Santiago Centro, específicamente hasta la calle Compañía, a la altura de la calle Maipú con Herrera. Es ahí donde intimidan también a una familia, quien estaba cargando una camioneta con petunias, porque las llevaban hacia otra comuna para comercializarlas durante las jornadas. Fueron bastante violentos estas personas por quienes también la víctima destacaba esa situación. Intentaron incluso ingresar a la vivienda para poder sustraer diversas especies. Y vamos a escuchar de inmediato también las declaraciones de la víctima que en primera instancia sufrió este violento robo. Y de repente se bajan de la camioneta los gallos y nos pescan y me agarran a mí, me tiran, me quitan el celular, a mi hija la tiraron en el suelo, le pegaron, le hicieron tirar su polera atrás de la espalda, que querían que después la pescaron, la metieron dentro de la camioneta y me pescaron a mí y me tiraron arriba de la camioneta, porque ellos querían que nosotros le diéramos la llave y nosotros no teníamos la llave. Mi hijo cuando sintió que estábamos gritando, porque yo gritaba y ella también, mi hija no se quería bajar de la camioneta porque no se las quería entregar, entonces los gallos se pusieron violentos, mi hijo, no sé, se pegó en un pojón, no sé, con el gallo, el gallo lo amenazó. Claro, fueron bastante violentos, seguro que destacaba ahí una de las víctimas en Santiago Centro, se está investigando cuál sería la eventual participación, porque todas las víctimas, las de Vitacura, las de Ñuñoa y también las de Santiago Centro, los describían de la misma forma, que andaban vestidos de forma idéntica, que serían cuatro hasta cinco personas, quienes conducían vehículos de alta gama, investigación por supuesto que está a cargo de la PDI por una parte y también de la sección de investigación policial de carabineros. Tremendo, Marcos, una persecución interregional en Cerronas, Ñuñoa, Vitacura, Santiago, una noche común y corriente, acá en Santiago desgraciadamente con este flagelo de las encerronas. Gracias Marcos, excelente trabajo.